Bienvenidos amigos y suscriptores de youtube, aquí Dashlash con un nuevo video, esta vez les voy a platicar un incidente que tuve hace poquito tiempo con los de Microsoft y las suscripciones En primer lugar estoy grabando así como que se ve más lo de abajo, ¿por qué? para omitir datos personales, pero bueno, bueno Como sabrán yo ya les había comentado que los datos que aparecen en las ofertas de Microsoft no siempre son acertados al 100%, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, había una promoción de Game Pass 3 meses por 10 pesos, que fue la que conseguimos, muchos conseguimos, yo no la iba a conseguir pero la acabé comprando Y otra de Gold igual a 3 meses, que es lo que dicen muchas personas que a lo mejor no saben, yo pues trato de brindarles la información ya comprobada, que sepa que es verdad Decían que se vencía esta oferta hasta el 13 de mayo, ¿por qué? porque cuando tu ibas a comprarla te decía, estás a punto de comprar, pueden ver mi video anterior, el donde compré los 3 meses de Game Pass Ahí aparece, dice 3 meses por 10 pesos a través de 15 de mayo del 2019 Eso que te hace suponer, a mí ya me había pasado y lo comprobé, por eso es que se los aclaré antes Que te hace pensar que esa oferta va a durar hasta el 15 de mayo, lo cual a veces es cierto, pero a veces no Entonces yo por ejemplo aquí, hoy que es 5 de mayo, ya se me venció mi suscripción Gold Les comenté a ustedes que si estaba todavía disponible esa oferta, la iba a comprar para comprar 3 meses de Gold Situación que no está activa, por lo menos en mi caso, no sé en el de ustedes Aquí en actualizaciones normalmente me aparece la tienda y la actualizo y sí puede ser que alguna promoción que a lo mejor no me aparezca En este caso a mí me aparece nada más adquirir un mes por 10, ya no me aparece 3 meses por 10 a pesar de que es 5 de mayo En el entendido de que la oferta decía que a través del 15 de mayo, o sea que la oferta de 3 meses por 10 pesos iba a estar disponible hasta el 15 No sé si alguno de ustedes sí se las dejé comprar, yo francamente pienso que, y se los aclaré en el momento No era exacta esa fecha como para decir, no pues esta oferta va a estar disponible hasta el 15 Entonces, yo ya fui a la tienda, estaba desactualizada mi aplicación de la tienda Antes de actualizarla me aparecía esta oferta de un mes a 10 pesos Y ahorita ya que la actualicé me sigue apareciendo Entonces yo lo que hago es ir a Gold Y lo que puedes hacer tú es moverle en la suscripción para ver en qué precio está Aquí está, dice Xbox Live Gold 139 a 10 pesos Dice que quedan 8 días, cuando te dice eso, si es fiable Te dice que quedan 2 días, quedan 3 días, ahí sí hay que hacerle caso Pero si dice 93% de descuento a través de 20 de junio del 2019 Esa fecha no es 100% probada de que te dure hasta esa fecha la promoción Entonces aquí le mueves y me aparecen mis 3 meses Le voy a bajar para que vean porque la lucecita hace que no se vea Xbox Live de 3 meses a 349 Lo cual pues ya no me sale a 10 pesos la de 3 meses Que era lo que yo quería hacer Ahorita tengo saldo suficiente para comprar esos 3 meses Ya sabemos la manera en la que se compran Por los métodos que yo les he compartido Entonces sí podría Pero nada más me aparece un mes a 10 La voy a comprar ahorita Vamos a otro lugar Por ejemplo aquí me voy a inicio hasta Store, la tienda Y nada más vemos las ofertas del día del niño No me aparece ninguna otra de Gold Creo que si me meto a juegos con... A explorar juegos a lo mejor me aparecen ofertas con Gold Vamos a ver, explorar Nuevos juegos, juegos mejorados, un pago Retrocompatible, no me aparecen ofertas con Gold Para que nos pudiéramos meter desde ahí Desde ofertas con Gold No, entonces por lo menos yo ahorita Es la única manera en la que puedo comprar Gold a oferta 100% segura, ustedes aprovechenlo Un mes por 10 Les voy a poner en el título eso Compramos un mes por 10 Ya dejándolos ahí en el título o en la descripción Lo que ya les comenté de que ya no está a 3 meses Por lo menos a mí ya no me aparece Entonces vamos a adquirirla Un mes por 10 93% 8 días restantes Está bien unirse Dice Xbox Live Gold Un mes 10 por el primer mes 139 al mes de eso Al mes después de eso Yo tengo, les digo Saldo suficiente como para haber comprado La de 3 meses a 10 Desafortunadamente ya no está Por lo menos a mí no me aparece Y ya Suscribirse El cargo de 10 Es inmediato Te van a quitar esos 10 pesos Como sabrán El próximo video va a ser una compra Ya se los dije yo en videos anteriores Que es lo que vamos a comprar Pero antes Bueno ya quedó Ya quedó la suscripción a Gold Por 10 pesos un mes Es mi suscripción nueva Y les comparto de una vez un problema que tuve Resulta que yo ya les había comentado en otros videos Que Digamos como ejemplo Esta suscripción que acabo de comprar Te cuesta 10 pesos Lo que debes de hacer es Ir a la tienda Ya tengo los tutoriales aquí en mi canal Chequenlos Vas a Desde PC a la página de Xbox Te metes a tus suscripciones Cancelar renovación automática ¿Para qué? Para que El próximo mes Que sería hoy es 5 de mayo Para que el 5 de junio No te cobren 139 Y te den otro mes a precio normal Nada más Yo lo que estoy haciendo Es comprar un mes por 10 pesos Y acabado ese mes Ya Ya yo decido Si compro otra promoción O lo pago a precio normal Si tu no desactivas esa renovación Lo que va a pasar Es que si tienes saldo Te van a quitar ahorita 10 pesos Y tu no te vas a acordar Y el próximo mes Te van a quitar 139 Y te van a seguir brindando el servicio Y te van a quitar cada mes 139 Entonces bueno Si tienen dudas respecto a eso Pues vean mis demás videos tutoriales Ya saben que son buenos Hasta donde yo sé Y bueno La situación es esta Yo ahorita En estos días O si puedo Hoy mismo Voy y cancelo la renovación De esta suscripción Que acabo de comprar ¿Para qué? Para que cuando se me acabe ese mes Ya no me cobren de más Simplemente pagué ya ahorita Los 10 pesos Y disfruto mi mes Y ya se acabó ¿Qué me ha sucedido? Con esta es la segunda vez Que me pasa Cancelo la renovación Y pasados los 15 días Los 15 primeros días del mes Resulta que se reactiva Entonces Lo único que les puedo decir Es que tengan cuidado Y revisen de manera constante De preferencia Un día antes De que se les venza Para que todavía entre En tiempo de cancelación Revisen que siga Desactivada la renovación ¿Por qué? Bueno Ahorita yo tuve el conflicto De que entré a ver mi suscripción Yo confiado De que ya decía aquí Que Que hoy se me vencía Y me encuentro con que dice Renovación automática Activada Este Ya me hicieron el cargo De que hoy me cobraron Este El 5 de mayo Y mi próximo cargo Es hasta el 6 de junio Entonces pues ahí ya Entras tú en conflicto Porque a lo mejor Ese dinero que tienes Pues lo tienes contemplado Para otra cosa Y ya no Aunque estás pagando La suscripción a precio normal No habría problema Si no te importa Pero pues lo importante Aquí por ejemplo Para mí es conseguir Mi suscripción a 10 De un mes O bien de 3 meses a 10 O sea aprovecha las promociones Entonces cargos Que no quieres que te realicen Pues hay que estar al pendiente Y eso Ten cuidado De que no te reactiven La renovación Una vez que tú ya la cancelaste Si ya Si se te olvidó cancelarla Y te hacen un cobro Pues ahí sí ya Ni para dónde hacerse Porque finalmente Si no cancelas La renovación automática Pues ellos tienen el derecho De cobrarte Porque pues estás permitiéndoselos Pero me refiero a que Canceles la renovación automática Y te fijes que permanezca Desactivada Para evitar cargos futuros Y pues ya sabes Suscríbete Vota positivo Nos vemos en línea Activa las notificaciones Saludos a los suscriptores Y amigos Y nos vemos en línea